Se llevó a cabo el conversatorio de educación inicial con docentes de los grados preescolar I y II, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Distrital y la Universidad de los Andes, con el fin de fortalecer las capacidades y pedagogía para lograr la propuesta trayectorias educativas completas en los grados de básica primaria. Permitieron cualificar todo este proceso de ellos desde su formación pedagógica para poder seguir fortaleciendo los procesos con estos estudiantes en la educación inicial, en la primera infancia. Importante, estos espacios que se les abren a los docentes de estas etapas tan esenciales de la vida de los niños y niñas y de que nuestro distrito, y en este caso el Ministerio de Educación, también ponga la mirada en estos niños para poder fortalecer todo ese desarrollo integral de sus aprendizajes y sus procesos y quiénes más que las maestras, las docentes que están ahí trabajando día a día con ellos que puedan fortalecer cada una de sus habilidades y destrezos. Este conversatorio se llevó a cabo en el marco del programa Evaluar para Avanzar, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas en los aprendizajes y generar estrategias de apropiación del conocimiento en la niñez. Trabajamos unos días en jornada, en contra jornada y otros días en la jornada laboral. Hubo un cronograma, 12 sesiones fueron las que potencializamos aprendizajes, formamos, porque igual todo lo que planeábamos en esas sesiones se evidenciaba en las aulas. Debíamos crear unas evidencias, unas actividades y por lo tanto se logró el objetivo, que era vincular a esos tres grados. Estos espacios son de vital importancia para los docentes, ya que son esenciales en esta etapa de los niños y niñas, quienes son el futuro del distrito.